Música Y esto es una huerta comunitaria En el barrio 17 de Agosto está en Pilcan y Yen y Las Guerreras Y hace 22 años que se está huerta acá Primero trabajamos con los chicos, como te digo Después con gente grande Y ahora volvimos con gente grande que es lo de PAMI La gente de la tercera edad Que empezaron a venir de a uno, de a dos, de a tres Y gente que nos andaba bien de salud Y nosotros los invitamos que vengan Porque no solamente ellos, el que quiera venir que venga Un surco le vamos a dar Y si no puede un surco, bueno, que nos ayude a regar Que nos desmate, igual se puede llevar la verdura Esa es la idea, viste, de sacar a la gente de la casa De traerla a la huerta Mirá que la nieve también estaba con depresión Y vos la ves ahora Mirá, sin ningún problema Ella viene, viste, cosecha su verdura La regala, la vende Viste, acá no hay problema de nada Trabajo acá en La Quinta Hace seis años que estamos acá trabajando Y cosechando de todo Plantamos repollo, papa, verdura Y todo, lo comemos entre todos Y yo le llevo también a mi hijo, a mi hija Lo que hay y si no le reparto a la gente Que por ahí viene y pide Mira, acá tenés todo esto que es el maíz Hay estupos que tienen maíz Acá este año sembramos lo que es El maíz blanco y el maíz rojo Que es el maíz boliviano Que nos acercaba una semilla y la plantamos Bueno, después tenemos los zapallos Que como los habrán visto ustedes Son zapallos por todos lados Está la albahaca, los tomates Viste que hay tomates Están los repollos, las habas Las aromáticas, tenemos toda clase de aromáticas Y porque es un poco para defensa también de los cultivos Viste que la aromática larga olores Entonces cuando viene alguna plaga Es como que si no encuentran la planta para comerla Porque a ver tantos olores Se pierde Y se sale, se cansa y se va Ahora se hacen un buen pucherito con esto Con choclo bien tiernito Dulce Sin contaminación de nada, queridos Tenemos los melones, tenemos la frutilla Y después tenemos la sandía también Que quedaba una ahí Y la última ya listo, desapareció Y tenemos las flores, tenemos el jardín Tenemos de todo, viste Acá no falta nada, está completito Y agarré, vine y tenía semillas La planteé y me salieron todos los melones Como 12, 20 melones saqué Todos los regalé, ni los probé Ni los probé, todos los regalé Y ahí tengo dos o tres creo que son Que me quedan y me dice mi hijo Acordate que tenés hijos Sí, sí, sí Nosotros acá venimos a trabajar Después nos juntamos a tomar mate Llega la hora el mate Largamos todo Nos juntamos todos y tomamos mate Nos contamos las cosas Si no nos gusta algo lo decimos Pero todos, viste Diciéndolo bien las cosas, viste Porque yo siempre digo Que uno las cosas las tiene que decir Cuando estamos todos juntos Entonces todos escuchamos Y todos, este Nos ponemos a pensar un poco más Bueno, eso estuvo mal O yo estuve mal Viste, no Yo pienso que para decir Que uno estuvo mal a veces No cuesta mucho Nada más que reconocerla Porque a uno le cuesta Viste Reconocer a veces Cuando mete la pata Esto es natural Así como vos lo ves Así que ahora te va a llevar Un poquito de chaucha Y lo prueban Y después nos dicen Si está lindo Si no está lindo Si tiene sabor Si es igual que lo que compras En el mercado Toda esa cosita así Y eso es lo que te da alegría Viste Porque la verdad que Que es impagable Viste Por ahí te dan ganas En serio A veces Por ahí dices No trabajo más Porque ya estoy cansada Y siempre le digo lo mismo Y Selena me dice ¿Qué vas a dejar? Vos no vas a dejar Me dice Entonces, viste Y eso te pone bien también Viste Que vos le puedas enseñar a la gente Vos viste lo que saben Las señoras que están acá Ellas me preguntan algo Yo les digo Les explico ¿Qué es lo que te hace? Entonces eso es importante Que la gente vaya sabiendo Ellas capaz que el día y mañana Van a tener una huerta O van a poder trabajar Y también le van a poner a enseñar A la demás gente Que yo no le pude enseñar O sea que es bueno eso Es como una cadena Y una cadena de cariño Todo de amor Porque esto es amor Que te da la tierra Todo Yo les amo